Jugador Mundial es una nueva aplicación para dispositivos móviles que permitirá a los aficionados del fútbol encontrar información en tiempo real acerca del perfil del jugador, ligas, equipos y países. Esta es una aplicación para las personas que les gusta el deporte, principalmente el fútbol, y que pueden tener esta información de manera inmediata en cualquier parte. Principalmente es para personas que son coleccionistas de álbumes y que les gusta tener la información de una forma más específica y con un diseño atractivo. Al navegar por esta aplicación también podrán intercambiar opiniones con los demás usuarios, expertos e incluso con los jugadores. Además de eso también tenemos dentro de la aplicación una campaña para conciencia cuando uno va al estadio para tener una buena conducta. Esta idea nace de un grupo de aprendices que pertenecen al Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica del SENA en Bogotá y que por medio de Jugador Mundial quieren aplicar sus conocimientos en un producto de entretenimiento para los jóvenes de Colombia.